¿Será esta? Se preguntan en Colombia. Le va a pegar Cardona. Por las dudas en el área está Borja, está también Borré. Para el rebote se va a quedar Muñoz. 41 horas, estiro libre peligroso para Colombia. ¿La cuelga o no la cuelga Edwin? Al arco centro, va Cardona, por bajo, cuadrado, Cardona. Otra vez cuadrado, centro, Borja, Cardona. ¡Gol! ¡No vale! ¡No vale Opsay! Estaba la bandera arriba. Si la ensayaron y salió como era ensayo. Fue un laboratorio hermoso, Wilma. ¡Metacular! También es cierto... Sí, a ver, en línea lo marca ya en la segunda jugada. No sé si fue en la primera jugada. Porque para mí el fuera de juego lo levanta... Tendría que haberlo levantado en la primera jugada. En la segunda jugada yo no lo vi. Creo que lo van a revisar, ¿no? ¿O no? Sí, como en todas las situaciones. Era Plata el que habilitaba por el lateral. Queda enganchado adentro del área y se apresura a salir. Pero ya había cuatro jugadores de Colombia para mí. La pelota fue el borgollón, donde estaban todos, ¿no? Ahí en la zona quemante. Alguna no usa y otro habilitado. Para mí en la primera instancia no la toca a nadie de los que estaban fuera de juego. Acá, lo habilita Plata, acá. Acá. Después, ¿quién? Era lo que veíamos. La Plata estaba metida dentro del área. Gol válido. Estoy de acuerdo, ¿eh? Gol válido. Borja, cuando baja la pelota, está habilitado. Acá también está lo que se discutió tanto en el centenario hace pocos días. Si participan, si obstaculizan o no al arquero. Para la pelota fue a donde estaban todos. Está, a ver, ¿por qué dijeron que estuvo mal anulado el gol a Uruguay? A Mima Colmebol y el comité de arbitraje. En este caso lo revisan el VAR por encima del fuera de juego, que hay muchos jugadores fuera de juego. Para mí no lo es. Para mí no lo es. A ver, cobró el gol. Cobró el gol el árbitro Pitana. Lo hizo Cardona, señores, a los 42 minutos. Gol de Colombia. Una jugada de laboratorio sensacional. Fue desde el tiro libre hasta la definición. Edwin Cardona pasó a ganar Colombia por la Copa América 1 a 0. Era un poco lo que decíamos, que la primera impresión que nos había dejado era que Plata habilitaba. Y ya cuando están en Orsa y era segunda jugada, aquí lo tenemos bien, que él trata de salir lo más rápido posible, pero ya habilita a todos los jugadores que vienen de atrás, ¿no? Bien. En el caso, para compararla con el partido de Uruguay, que fuera el juego de Viña, Viña podía estar incluso hasta más cerca al arquero, pero acá había tres adelante. Y sin embargo, el juez cobró el gol como debe ser.